Joder, tío, es que yo alucino que juego, tío, ¿ves? Los problemas se puede estar dando. ¡Hostia, lotencia 180 tú, de repente! ¡Corre! ¡Ah! ¡Cogido! Vale, empieza a formar... Vale, vale, vale. ¿Por qué no os va a coger más héroes de este tipo? Ah... No, me voy a coger esto. O sea, pero ¿por qué? A ver... Ese también vuela, ¿eh? Como el pollo volador. Pero si he ido para la izquierda... Porque eso vuela. El del ratón del costado vuela. Y con el del espacio te mantienes en el aire. ¡Hola, Carlos! Vale. Disparo normal, disparo como de granada, clic derecho. Y luego el de la E, metes un rayo láser. Y la Q, copias el muñeco... No, no, no. Copias otro muñeco. O sea, el que tú quieras. Le apuntas, tiras la Q y copias el personaje. Y esa persona no puede cambiar el personaje ya. Hola, Carlos. Bueno, matar no he matado. Pero matar no me han matado, ¿eh? Si al acabar de volar me tienes presionado del espacio, te vas deslizando rápido. Oh, la Jarre otra vez. Joder, Carlos, ¿ya lo tienes manejado al Eko? ¿Ya lo tienes a dupe? Yo le vi conectado ahí. Mientras yo fui a probarlo, le vi Carlos jugando. Va a comprar todas las skins. Pues tiene una skin muy chula, la verdad. Toma, he matado a uno. Eso es puto amo. Malditos pollos voladores. Va, pero esto va a ser una locura con el Eko por ahí arriba volando, ¿eh? Bueno, he matado a tres, he matado a tres. Sí, lo jugaste un poco. Estuve hasta las cuatro de la mañana. El sistema de reboot completo. A ver, tengo que tirar si me ha tembo de tirar una puja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Me dañe! ¡Malditos pollos! ¡Malditos pollos! ¡Sorbitos! Hostia, me ha venido mamá a hablar y me ha matado. La historia del personaje, no sé ni cuál es la historia del personaje, pero ni de éste ni de ninguno, Carlos, cuéntanos, cuéntanos. La historia del personaje, puntoación, uno a cero. 5, 4, 3, 2, 1, ronda 2, capturar el objetivo. Que veáis el vídeo de orígenes. Tendré que ver el vídeo de orígenes de todo, porque vamos, te digo, no he visto el de ninguno. Quiero probar una cosa. Si me pongo... ¡Ay! No me quería caer, no me voy. Carlos, ¿no? Ha habido problemas, Carlos. Yo he estado en el PC y lo he tenido que borrar. No, me caigo del tejado. Sí, no, los tejados te resbalan, ¿eh? Es un poco raro el disparo. Eso sí, las hostias que mete el personaje este nuevo, me cago en todo lo que se menea. ¿Te has dado cuenta? De este modo y todo el mundo con el personaje nuevo. Vamos a probarlo. Hombre, hay que probarlo. Todo dios. Nada, ya han hecho probar una partita. Es la del vídeo que te mandé y lo quité. Te puse a ver la pelea de Sonic. Y ya... El vídeo que enviaste fue la hostia. El rayo este quita mucha vida, ¿eh? Uy, ese le ha quitado el poder a alguien. A mí. Me ha copiado, me ha copiado. Sí, sí, ya lo he visto. Ha usado la ulti. Y yo durante ese rato no puedo cambiar mi personaje. No, es que está muy roto ese personaje, te lo juro. Y a la hora de escapar y todo, vale. O sea, sí. Puedes copiar el personaje de otro. Ahora mismo en el otro equipo creo que... No tiro la Q. Pues esto es un poco manco, que es que te diga. O sea, va a puntería en el culo. La nerfearon. Sí, eso me ha dicho Harry. Que nerfearon el personaje este. No sabe cuál lo que es, pero se has quedado por el otro equipo. No lo sé. No. O sea. Lo sé no lo o. No lo sé, pero se va.